hola hola mi gente nuevo vídeo sobre la más viral que susto si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte al canal y también activar la campanita para no perder ninguna notificación de este canal comenzamos con el vídeo de hoy a noel encontró una cucaracha en su comida que preparó su querida esposa veamos cómo suscribirte al canal y volvamos con el vídeo gracias por suscribirte al canal parece que la dominicana no sabe cómo cocinar a un hombre anuel encontró una cucaracha en su comida hace unos minutos cuando anuel publicó esta publicación veamos la publicación que hizo anuel esta es la publicación que hizo anuel encontré una cucaracha en la comida que me preparó mi esposa ya el link anuel publicó esto en su página hoy diciendo que él encontró una cucaracha en la comida que preparó su esposa ya el link la ya el link no sabe cocinar nada mi pregunta es porque anuel tuvo porque anuel publicó esto esto debería quedar en secreto entre él y su esposa mi gente dime de dónde estás viendo este vídeo y si te gusta el vídeo no olvida dejarnos un like y también dejar tu opinión en este vídeo y también no olvides suscribirte al canal también activar la campanita para no perder ninguna notificación de este canal hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy si te gusta recuerda dejar tu opinión en la parte de comentario y suscríbete al canal si eres fan de la bichota este canal es para ti o sea suscríbete al canal y volvamos con más vídeo para usted hasta luego chao chao